Yo no gusto lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, a mí una oportunidad En donde soy yo ya no estoy dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En una tari Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pendiar por mí Solo me puedo ver y la noche me tomo morrer Alguien tira para abajo y yo me gato de zafar Alguien que grita y no es nuestro, alguien que no va a golpear Pero venga, o que venga, para lleno mal Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos Tira, tira para arriba, 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 Gracias por ver el video.